Ingrid, Fátima, Verónica, Diana, Janet y muchas más mujeres invisibles que han sido asesinadas se han quedado solo en números. ¿Qué ha pasado? Porque a pesar de las 20 alertas de género declaradas en el país y una más decretada aquí en la Ciudad de México por la jefa de gobierno, no dan resultados. No bajan los índices de feminicidios, no hay seguridad para las mujeres en este país, nos siguen matando por la impunidad y la corrupción que reina en las instituciones de justicia. Además, la indiferencia y la burla en la sociedad machista y enferma. Se registran más de 11 feminicidios al día y no hay justicia. En 2019, Veracruz fue el estado con mayor índice de feminicidios, con 157, seguido por el Estado de México, con 122 y la capital del país, en tercer lugar, con 68. Estas tres entidades y otras 17 tienen declaradas las alertas de género y sus cifras no bajaron, se incrementaron. Entonces, ¿qué está fallando? La alerta de género es la herramienta que contribuye en todos los niveles de gobierno y poderes para la suma de acciones y disminuyan o erradiquen la violencia de género. Lo que sí es un hecho es que el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las cosas serán difíciles para todos esos gobiernos ciegos, mudos e impunes que siguen permitiendo que nos maten. Todos y todas tenemos la responsabilidad de poner un alto al machismo, misoginia e indiferencia. Exijamos un cambio urgente en el sistema de justicia político caduco y podrido. Yo soy Sofía García y si te gusta esta videocolumna, te pido la compartas en tus redes sociales. Nos vemos el jueves en las 3 de Club con mi compañero Héctor Escalante.